Siempre me he preguntado por qué Valve mete primero el modo Halloween que la actualización Halloween cuando se trata de Octubre. Quizás el conserje lo avance para que la gente no se desespere, pero ocurre cada año. Y en efecto ya se activó el modo Halloween, pero todavía no cabe el update como tal. Pero aún hay cosas muy divertidas que se pueden hacer, como por ejemplo... Dispararle a un viejo con carente salud mental por una hora. Hacer el bailecito de Michael Jackson en el infierno. Hacer referencias a Hotline Miami. Esperar a que el update de verdad caiga durante esta semana. Pegarle al rey de los esqueletos. Dispararle al ojo del Demoman, el cual es tan brujado debido a que este intentó trabajar cuando todavía no era alcohólico. Y por supuesto no nos olvidemos disfrutar de la carencia de bots. Pasó mucho tiempo, pero finalmente somos libres. Así que mientras esperábamos por nuevos mapas, nuevas burlas, al jenete decapitado sin montura mujer y muchas otras cosas más. Disfrutemos de la mejor época del año. Feliz Halloween. ¿Una pregunta? ¿Le gustan los Credipasta o los ARG? Espero que sí, porque este año tenía pensado hacer algo diferente para el canal. Y es que me gustaría crear cosas de terror. De terror susto. Ajeno a esta clase de videos en los que les voy a explicar cosas que ustedes ya saben. Como por ejemplo todo lo anteriormente mencionado. Y el tema de que en esta fecha uno hace contrato de mapas de Halloween para obtener calabazas que le dan cosméticos con restricción de Halloween. También me gustaría narrarles historias sobre personajes de la comunidad de Team Fortress 2, algunos reales, algunos de ficción. Cuya existencia dentro de este universo dejó una marca muy perturbadora y bizarra que necesitan saber. Así que nos veremos en una siguiente edición del Scream Fortress 2024. ¡Boo! Este video está patrocinado por TF2Hunt. Una página con grandes modos de juego y un inventario realmente grande. Utiliza el código GoldSput para obtener beneficios especiales.